En Florida Blanca, ustedes tienen más información. Adelante. Muchas gracias, Amir, por este completo informe de lo que ha ocurrido en las últimas horas allí en la ciudad de Cúcuta y en todo norte de Santander, las provincias de Ocaña y la provincia de Pamplona. En Oriente Noticias estamos del lado de la comunidad y seguimos escuchando sus denuncias. Los habitantes del barrio Villa Jardín, en el municipio de Florida Blanca, que aún no superan la dramática situación que vivieron por la avalancha que generó el desbordamiento del río de Oro allí en esta localidad, pues ahora tienen que sufrir, Marta y televidentes, un tema de contaminación. Así es, pero toda esa información y todos los detalles nos los entrega nuestra compañera Diana Moreno, quien está en el lugar de la información. Diana, con los muy buenos días, cuéntenos cuál es precisamente la situación que se presenta allí y con los habitantes de Villa Jardín. Don Marta y televidentes, muy buenos días, pues efectivamente después de 20 días de transcurrido la tragedia que en el municipio de los florideños aún se reportan afectaciones en la quebrada de Río Frío. Precisamente acá me encuentro con la señora Gloria Cárdenas. Gloria, ¿cuál es la situación que se presenta? Sí, muy buenos días. Yo soy una habitante del barrio Villa Jardín, en la cual nos encontramos directamente afectados por un tubo de aguas negras que viene del barrio Bucarica y cae hacia la quebrada del río Frío. O sea, nos está afectando con los malos olores, con los mosquitos, con todos los animales que llegan ahí y evitando que vinieran los señores de la empresa Empas, partieron el tubo, lo echaron a la quebrada y hasta la presente no hemos visto que vengan a arreglar nada. Entonces nos encontramos afectados también de los malos olores que hay ahí. Sí, esos malos olores, perdón señora Gloria, por acá tengo también a otra habitante de este sector que nos comenta que eso le está generando enfermedades. Sí, muy buenos días, nos está generando enfermedades, está trayendo aves de rapiña. Más conocidos como chulos. Como chulos, zancudos, moscos, malos olores y hay mucha población infantil. Eso es lo que ustedes están pidiendo acá, que les solucionen ese inconveniente que ya casi cumple 20 días. Ya va a cumplir 20 días, desde el 28 de enero fue que ocurrió la avalancha. Entonces nosotros le pedimos a las empresas que sean competentes para que nos hagan el favor y nos colaboren y por medio de los medios de comunicación que son los que nos han colaborado, como el Canal Troque, han estado muy pendientes de esta problemática que tenemos en el barrio. Entonces necesitamos que nos hagan el favor y nos arreglen eso. También que nos corten un árbol que cae sobre los tubos del gas y del agua y del teléfono. Entonces necesitamos que nos hagan el favor y nos colaboren con eso. Gracias. Bueno, esa es la problemática que denuncian a esta hora de la mañana los habitantes del barrio Villa Jardín en Florida Blanca. Nosotros seguiremos informando. Diana Moreno para Oriente Noticias. Estamos informando.